Que una de las problemáticas sociales y de salud que mayor ocupación tenga en la provincia de Granma sea el embarazo precoz, siendo la provincia de mayor incidencia en el país con un 23%, condiciona que la FMC realice diversas acciones de conjunto con otros organismos. Este primero de febrero comenzó la Jornada Nacional de Prevención que se extenderá hasta el mes de abril y aún a diferentes voluntades. En el reparto Pedro Pompa de la capital Granmense se realizó un taller con técnicas de participación, reflexiones, qué es la adolescencia, importancia de la educación sexual, inicio precoz de las relaciones sexuales, entre otras temáticas. El doctor Adolfo Marcon, a partir del debate de un audiovisual, dialogó sobre el tema de la responsabilidad sexual, el aborto y las complicaciones, la importancia de no saltar etapas. Adolescentes presentes identificaron el costo que tiene para su salud y el desarrollo social. Entre canciones y reflexiones, el teniente Rey y la cantante Aris Rodríguez dialogaron acerca de las letras de algunas canciones y músicas que no deben ser difundidas. El consenso de los presentes fue validar que acciones como esta vale la pena realizarlas y que involucren a la familia. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.